Si tus pasos se han cansado de ir, de andar y de enfrentar la vida Y tu alma pide a gritos, encontrar una salida Como el río al mar, todas las penas se desvanecen en la espera Camina la vida, la vida camina, camina la vida, la vida camina Y andar, que el tiempo cura todas las heridas Y amar, que cada día es una despedida Ya todo está escrito para ti, para mí este amor Amor dividido, que me ha confundido Amor dividido, quédate conmigo Quédate conmigo Amor dividido, que me ha confundido Amor dividido, quédate conmigo Amor dividido Amor dividido, quédate conmigo 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 Amor dividido, quédate conmigo